De Leonid, te amo, sal y dice, saludos Yo quiero que tú sepas Que tú eres en mi vida Mi único consuelo Mi única alegría Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Yo sueño con tus besos Que son toda ternura Y quiero que tú sepas Que yo te amo con locura Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Ven dame la mano y caminaremos Por el camino del amor Que pase lo que pase Que pese a quien le pese No te importe saber Lo que piense la gente Y sígueme la corriente Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Te quiero tanto, tanto y tanto Que a veces me enloqueces Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Tú eres mía Tú eres mía Yo soy tuyo ¡Ja! Ay pase lo que pase Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Si tú me quieres Te quiero Oye Ay pese a quien le pese Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Pasará más de mil años Mucho más Y este amor crece, crece Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Ay sígueme queriendo así Yo te quiero Aunque me pelees a veces Sígueme lo que pase Que pese a quien le pese Amor, amor, amor Como el nuestro es increíble Mami, tú a mí me enloqueces Sígueme lo que pase Que pese a quien le pese Te lo dije yo Pero ahora te lo va a decir en el bajo El único César ¡Ajá! Eso es así ¡Ajá! Gracias por ver el video. ¡Rico! ¡Esa clave que se oiga! ¡Ah! 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 Que lindo, que lindo es querer así, sigue queriéndome así, así, así Un besito en la mañana, un besito por la noche, ay pero que rico Para ti, yo siempre seré para ti Si, para ti, para ti, yo siempre seré para ti ¡Sabor! 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 Quiero que tú sepas que en tu mente te desee Quiereme, 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 quiereme Sigue queriéndome así Quiero que tú sepas que en tu mente te desee Brilla el sol, canta el mar, cuando estoy junto a ti Quiero que tú sepas que en tu mente te desee Quiero que sepas que hoy, mañana y siempre tú a mí me perteneces Quiero que tú sepas que en tu mente te desee No habrá nada, no habrá nada en el mundo que me separe de ti Quiero que tú sepas que en tu mente te desee Hoy, mañana y siempre tú a mí me perteneces Quiero que tú sepas que en tu mente te desee Y que vive el amor ¿Cómo? Es la cosa Sí señor, que vive el amor Tú me perteneces, hoy, mañana y siempre Saludo a Anthony Lázaro A Julieta A Norma Y tu hermano, ¿dónde está? ¿Se quedó? Saludos a Eduardo Livia, a Norma Livia Bueno Otra botellita de agua porque Tú tienes más notas ahí, más papeles Me están llenando los bolsillos con más papeles ¿Qué pasó? Saludo a Pablo Gracias.